Bueno, bien, vamos a ver, tenemos muchos nuevos textos, afortunadamente la traducción ha avanzado mucho, puesto que yo hablaré la de la quinta investigación, pero está completa la traducción de la primera investigación y está ahora completa la traducción de la tercera investigación. Son dos lugares totalmente decisivos, los más variados en la segunda edición y por tanto yo creo que a ellos tenemos que aferrarnos fundamentalmente. Es decir, ahora, y además se puede estudiar, hombre, evidentemente haciendo un cierto tour de force, pero se puede estudiar la tercera investigación en un tiempo relativamente limitado, si me ayudáis con fuerza. No que sea fácil, pero tampoco tiene una complicación exagerada. Husser le ha dado aquí unos tonos matemáticos y tal, de los que prescindió en buena medida en la segunda edición, pero eso no tiene mayor, es un ropaje, una especie de pequeña axiomática sobre lo que podría ser una presentación global de esta teoría de los todos y las partes en el segundo capítulo de los dos que componen la tercera edición. Bueno, nosotros tenemos, por una parte, cuando consideramos la primera investigación solo un asunto, que en ella es muy importante, que en ella es muy importante, ya me refería a él, pero que tenemos que guardarlo en la memoria, desde luego, es el hecho de que en ella, hacia el final, el capítulo tercero sobre todo, Husser manifiesta una de las posiciones fundamentales de todo su libro, es lo que el otro día creo que ya me referí brevemente a eso, lo que él llama aquí la ilimitación de la razón objetiva, la carencia de límites de la razón objetiva. Lo voy a buscar rápidamente porque sobre esto vamos a volver muchas veces, dado que tendremos que estudiar la primera investigación enseguida despacio. Es en el capítulo tercero cuando habla Husser de la vacilación de las significaciones y tal, es decir, de lo que llamamos, pues sobre todo, índices, expresiones que necesariamente contienen, al contener índices, pues contienen oteícticos, en fin, relatividad a la ocasión en que se pronuncian, a las personas que forman parte en ese momento de la escena, ¿no? Pero, es decir, al contexto pragmático, hay en la discusión que Husser hace de estos textos, hay precisamente, en un momento dado, el hecho de plantear como una tesis esencial algo que lo equipara realmente con Leibniz o con la escuela de Leibniz, con Bolzano y con otros, ¿no? Y es esta tesis de enorme interés, pero terriblemente discutible, yo creo que de hecho no es verdadera, y algunas de las razones para verlo las estudiamos el otro día con la conciencia del tiempo, que es precisamente el carácter ilimitado de la razón objetiva. Lo que quiere decirse ahí es sencillamente que, sea cual sea, es algo que está también en la crítica de la razón pura, en Kant, y lo mencioné ya creo el otro día, así muy deprisa, es sencillamente el hecho de que si algo es, entonces, hay proposiciones que caracterizan su sentido y su realidad de manera completamente satisfactoria y plena. Es decir, no hay nada que sea real que no permita tercio excluso, como dice Kant cuando piensa en el ideal de la razón, la dialéctica, no hay nada que no esté perfectamente definido respecto de sus relaciones con todo lo demás que es real, de modo que o está en tal, satisface tal relación o no, tercio excluido, respecto de todas las cosas reales, ¿no? Lo he dicho un poco más oscuramente de lo que se podría decir, pero la idea es exactamente que no pueda haber nada que se considere perteneciente a la realidad y que no pueda ser de alguna manera exhaustivamente traducido a lenguaje. Aunque no tengamos ahora las palabras para ello, aunque quizás no podamos tenerlas como seres humanos nunca del todo, la razón objetiva se haría cargo de todas las realidades que son, porque todo lo que es admite al menos un predicado afirmativo verdadero y a partir de ahí entonces está en alguna relación captable con cualquier otra de las realidades que son también. Bueno, esta ilimitación de la razón objetiva tenemos que guardarla en la memoria como justamente clave en todas las investigaciones lógicas primera edición porque lo que aquí se excluye es lo que, por ejemplo, cuando tratamos de estos asuntos de una manera muy diferente, los sábados o tal, precisamente lo que queda aquí excluido es misterios o enigmas que no se pueden tratar de manera objetiva. Bien, eso sería muy largo de recorrer enteramente, pero lo que quiero decir es que no puede haber en principio, insisto, ninguna realidad que no quede plenamente descrita de algún modo, es decir, traducida incluso a relaciones conceptuales, en algún lenguaje de una potencia que no será la humana, no será la capacidad del lenguaje humano, no puede llegar hasta allá, pero que sin embargo recoja todo el sentido de toda la realidad, es decir, toda la realidad es inteligible y toda la realidad está plenamente determinada en la medida en que es real y esa plena determinación y esa plena inteligibilidad son un programa, si queréis, mismo programa de Leibniz, en definitiva, que habrá que ver hasta qué punto el lenguaje humano lo satisface o no, pero esa es idea absolutamente central. No voy ahora a insistir mucho más en ella porque tendríamos que recorrerla a lo largo de toda la primera investigación, pero eso es también decisivo cuando entremos en el análisis de la tercera. Enseguida vamos a ver hasta qué punto, yo además estoy escribiendo comentarios sobre esto, más o menos largo y ya veremos de qué modo os lo traslado, o cómo se podría publicar en Apéndice o no, a la introducción de esta investigación, porque lo que encontramos cuando pasamos a la tercera investigación es precisamente esta necesidad, en la que ya varias veces he insistido, de que conviene, es necesario disponer de una ontología general para poder también hacer análisis fenomenológicos. Los análisis fenomenológicos no son previos a la ontología general, sino que más bien la tienen que tener a ella como guía. Pensemos por un momento antes de entrar en la lectura de modo general. La fenomenología tiene que analizar, es decir, tiene que encontrarse con realidades complejas en principio que ella partirá de alguna manera para explicar mejor en qué consisten, cómo están hechas, cómo se han formado, aunque el cómo se han formado no sea el tema que a Husserl ve interesa en las investigaciones. Eso significa un montón de cosas que iremos viendo, es decir, que la conciencia no parte de un simple que luego ella hace más complejo, sino que parte ya de entrada de una cierta inicial complejidad. Pero claro, el análisis fenomenológico no quiere tampoco detenerse solo en la descripción de un hecho en tanto que hecho, sino que lo que le interesa, esto le parecía obvio y ya lo sabéis en principio todos, le interesa la esencia, le interesa obtener proposiciones de carácter general. Si no hay proposiciones universales, no hay ciencia, esto Husserl insiste reiteradamente en la misma tercera investigación, bueno, pues en ese sentido, qué mejor que decir, vamos a ver, si la razón objetiva en principio se puede atrever con todo lo que existe, y razón objetiva, no quiero repetir lo que antes he dicho, pero creo que se entiende, no puede haber realidades que estén indeterminadas, no puede haber realidades que si son reales, no sepas qué predicar, no haya nadie, ni siquiera la inteligencia divina, que comprenda qué predicados le convienen o no le convienen, ¿no? Bueno, en este caso, es como el análisis fenomenológico que busca lo esencial, tiene que partir precisamente de realidades que sean ya de suyo de alguna manera complejas, hay que explicar exactamente cuáles son las clases de complejidad. Si no tenemos ninguna idea sobre clases de complejidad, no podemos entrar realmente en el detalle del análisis. Eso se dice aquí en la introducción, que vamos a leerla si os parece deprisa, de manera bastante sencilla. ¿Esta cadencia de límites de la bastón no coincide enteramente con la cadencia de límites de lo conceptual? Realmente es así, porque si es inteligible, tendrá que poderse llevar a concepto, de manera... El otro día poníamos objeciones a eso, objeciones que son sumamente importantes, pero es como decir, bueno, pero puedes de todas maneras traducir eso después en un nivel superior a conceptos, aunque evidentemente haya muchas realidades que no son ellas mismas conceptos, ¿no? Y sin embargo se las puede describir conceptualmente hasta el final. Eso es precisamente una de las paradojas básicas que ahora en esta aportación a la teoría de los todos y las partes va a estar funcionando. ¿Está más cerca de Hegel que Hegel? De Hegel no, en el sentido de que el principio de contradicción vale absolutamente, no hay superaciones dialécticas, no, está mucho más cerca de Leibniz o de Bollesal. Lo que pasa es que Kant utiliza este concepto cuando piensa en la Omnitudo Realitatis y en la inteligencia divina, ¿no? Lo utiliza simplemente, ¿no? Si, es un ejemplo que puedo haber puesto muchas veces, creo que el otro día también, si José María o yo resulta que no estamos a ninguna distancia determinada de una piedra que hay en Saturno, pues entonces o la piedra o yo no existimos, no puede ser que no haya... ¿Quién lo sabe? No lo sabe nadie, bueno, lo sabe Dios, pero desde luego nadie más. Y sería dificilísimo expresar eso. Y si esa piedra y yo estamos moviéndonos todo el rato, pues lo que hay es una enorme cantidad de hechos que en principio solo la sensibilidad podría captar. Pero la inteligencia podría hacerse cargo de ellos en condiciones hiperhumanas, pero en fin podría. Es decir, hay la búsqueda de una característica universalis, como decía Leibnizma. Todo eso, pensar que fue el inicio de la fenomenología, cuando la fenomenología es después una cosa bastante diferente, pues es muy llamativo. Juan Antonio Valor, por ejemplo, seamos muy objetivistas, pues es que Husserl lo es aquí tremendamente, y luego hay ese giro al análisis subjetivo, entendido de otra manera, que aquí sorprende, porque realmente entramos en materia y aquí se nos dice, bueno, vamos a estar describiendo, para poder entrar siquiera en análisis y esencias, ahora relacionaré un poco más a esos temas, en la distinción entre abstracto y concreto. Empezar diciendo contenidos abstractos y contenidos concretos, la palabra contenido ya he dicho que es de las desdichas, que afectan al lector y al escritor de las investigaciones lógicas, pero bueno, si digo contenidos, parece que en principio se está hablando de contenidos de conciencia, y por eso Husserl aquí dirá, bueno, contenidos, objetos en general, no tengo por qué restringir, aunque mi trabajo sea, en las seis investigaciones posteriores a los prolegómenos fenomenológico, y no el sistema de la lógica pura, bueno, todo eso lo explico aquí en la pequeña introducción, de todas maneras, la distinción entre abstracto y concreto no será solo, entre contenidos de la conciencia, es tan absolutamente general, que la puedo tratar como una zona esencial de la ontología general, de la ontología formal. La ontología formal se aplica también a los contenidos fenomenológicos, pero, como veréis en los párrafos quizá más difíciles del primer capítulo, lo que se dice es, distinguir entre abstracto y concreto no es lo mismo, que distinguir entre ciertas características fenomenológicas de los contenidos. Contenidos que se puedan advertir por sí mismos o después de otros o no sé qué, eso tiene relación con que sean abstractos o concretos, pero no es lo que caracteriza a algo de abstracto o de concreto. El que sea abstracto algo o que sea concreto, eso es ontología, no es fenomenología. Pero como la ontología abarca también lo fenomenológico, el otro día lo veíamos con la conciencia del tiempo, esos análisis tan curiosos que hacíamos, entonces, pues bueno, yo puedo decir contenidos abstractos y concretos, bueno, sí, eso es de gran importancia para todas las investigaciones fenomenológicas, pero, por favor, esto desborda la esfera de los contenidos de la conciencia y se convierte en una distinción de la más alta importancia teorética en el terreno de los objetos en general. ¿Es una teoría de los objetos? Claro, es exactamente una parte de lo mismo que estaba elaborando Alexius Mainon, pues teoría del objeto, simplemente teoría del objeto, teoría. Y esto es una contribución a eso. Ahora, vamos a dos o tres cosas, quería decir, casi de antemano, aunque ya se nos ha pasado un buen rato de seminario. Primero, las traducciones españolas han dicho siempre contenidos independientes y no independientes. La verdad es que no hace ninguna falta. Yo no veo por ningún lado que eso haga falta. Selbstständig, unselbstständig, vale, sí, de acuerdo. Selbstständig, pues no tiene el un delante, que sería el no, tal. Ya, pero, ¿por qué? O sea, solo hay un paso, en toda la tercera investigación, en que se dice, la unselbstständigkeit, no, selbst es mismo, ständigkeit, es el hecho de estar plantado, o sea, no podemos decir autonomía, porque precisamente no hay leyes en la, en la selbstständigkeit, ¿no? Entonces, ¿cómo decir? Pues independencia, bueno, muy bien, aunque es auto, auto estar plantado, bueno, eso no se puede traducir así. Pero hay solo un paso en que se dice, la unselbstständigkeit, la no independencia, en realidad es lo positivo, la idea positiva es, abhängigkeit, dependencia. Solo ahí, si yo junto unselbstständigkeit y abhängigkeit, pues parece que traducirlo exactamente igual, es un poco extraño, pero es que, es que es tal cual, abhängig es lo que depende, unselbstständigkeit es lo que no puede, estar plantado el solo por, por sí mismo, o sea que, yo creo, esta será una innovación que Agustín Serrano de Aros, y me está por ahí oyendo en algún momento, dirá, esto no puede ser, esto es catastrofal, pero me parece que es completamente necesario, porque bueno, pues abstracto y concreto, dependiente e independiente, relativa o absolutamente dependiente e independiente, que es lo que después vamos a ver. Esa simplificación, a lugar a que os haya mandado un texto ayer mismo, por favor, es que esto no puede ser, no tiene mayor sentido. Bueno, ahora, el siguiente paso, bueno, pensad en una cosa que va a dirigir todo el trabajo, cuando algo depende, puede depender fácticamente, puede depender necesariamente, la dependencia necesaria, es precisamente lo que sobre todo se busca, cuando se hace análisis fenomenológico, la dependencia fáctica, sería que, oye, mi historia personal esta tarde, resulta que estoy tristísimo, porque solo estamos aquí cinco personas, aparte de todos los que estén en el streaming, bueno, no hay ninguna necesidad de que estén ni triste ni contento, porque ya cinco caras, debe importarte un auténtico rábaro, pero bueno, lo interesante no es eso, lo interesante es si hay dependencias necesarias, porque si hay dependencias necesarias, entonces hay sentido, la necesidad, es expresión de sentido, porque una necesidad obedece a una ley general, cuando hay una ley general, pues una consecuencia de esa ley general es una necesidad, decir que la ley misma es necesaria, es un poco pasar seleccionada, la ley o es universal o no, si es universal, los casos particulares, los casos de aplicación de la ley, se vuelven necesarios, es decir, lo necesario es más bien lo singular, en la medida en que necesariamente está en dependencia de, o sea, en conexión con otro singular, eso es lo que es necesario, las leyes son universales, en cambio, pues si yo ahora lo aplico esto al caso particular de mi propia conciencia, sí que tengo que decir que claro, no puedo tener una vivencia, no sé, de alegría, si no me estoy presentando nada con lo que alegrarme, por mucho que quiera sacar la alegría de ninguna parte, pues eso no puede ser, y eso ahí sí hay una relación necesaria, la alegría tiene que depender de, de manera necesaria, pero es porque en general la alegría exige, o sea, esta sería como una introducción muy elemental, pero bueno, a la tercera investigación, lo verdaderamente interesante es la dependencia, no la independencia, independencia, concreción, es aislamiento, y si tuviéramos algo que estuviera absolutamente aislado, lo que tendríamos sería algo absolutamente ininteligible, por lo menos tendría que tener una necesidad, la de estar aislado, entonces ya no podría decirse de él que es del todo ininteligible, ni que está absolutamente aislado, por eso, Husserl dice aquí al principio, todas las realidades, o son todos, o son partes, no voy a considerar, que eso sí puede haberlo, claro, el todo total, pero lo que no tiene sentido, es tener algo, que sea tan, tan independiente, que no pueda formar parte de nada, y que no tenga ninguna parte del mismo, el concreto absoluto, es irrepresentable, es imposible, es una pena que no lo diga con más decisión, porque estas cosas son un poco quizá más interesantes, no que solo el tratamiento global de los todos y las partes, pero es realmente así, no hay nada, si es real, que sea absolutamente simple, y por tanto, infinitamente independiente, no deja de ser un problema que afecta a lo teológico, pero bueno, vamos a reservar lo teológico, y ya Husserl se había puesto los pelos de punto, en la realidad, nada puede ser absolutamente concreto, absolutamente simple, pero si en el espacio trascendental, donde puedo pensar algo, totalmente independiente, no, es un concepto límite, es exactamente uno de esos conceptos límites, si intento pensarlo a fondo, veo que no cabe, o sea, esto lo he expuesto, pero en el comentario lateral, que no quiero mandároslo hoy, liar las cosas, no que leamos a Cusser, en realidad, lo absolutamente concreto, tendría que ser como la materia primera de Aristóteles, es decir, ni qué, ni cuánta, ni cuál, ni en relación a ni, carecer de toda forma, pero claro, la materia primera precisamente no era una realidad, es un componente metafísico de las realidades, Aristóteles sí consideraba que hay algo esencialmente ininteligible en la realidad, pero no era un pagano, pues a ningún respetable, pero hay algo absolutamente ininteligible en la realidad, es una idea posible, pero solo en ese sentido tan esencialmente dependiente que tiene la materia primera, la materia primera es absolutamente independiente, no, es que no es, bueno, eso habría que justificar, pero lo he justificado muy ampliamente en el escrito paralelo que voy componiendo, o sea que Husserl aquí no se ocupa ni del todo total susto, no, es lo que dices, todo todo podría ser parte de otro más amplio, es decir, en algún momento toca también esa palabra, cuenta con la infinitud real, la infinitud real del espacio, del tiempo, no se deja, bueno, pues entonces, sea cual sea el todo que esté yo considerando, hay siempre un todo posible que no abarca, y no me meto a decir si al final hay un todo absoluto o no, debería, pero en fin, yo creo que seguro me parecía ser una especulación tan lanzada que me lo podría dejar la parte, en cambio, roza más el otro punto, no puede haber nada real que no sea parte posible de algún todo, cuando sí distingo todos y partes, los todos tienen partes y las partes pues podrían, no, las partes tienen que ser todos siempre también de alguna manera, así que la distinción es realmente relativa, una parte que no tuviera ninguna parte, ninguna en absoluto, estaría en condición precisamente de una independencia infinita, que es literalmente ininteligible, porque ser necesariamente simple y concreto es ya una necesidad, es cumplir con una necesidad, es tener un cierto sentido, depender de alguna manera, pero bueno, esto es un asunto que podemos dejar, o sea, voy hacia lo infinitamente simple y no llego, voy hacia lo infinitamente total y quizá llegaría, pero no me meto en ello, son las dos, concepto límite, como tú dices, en un espacio solamente intelectual, yo, como hizo Aristóteles realmente, pues puedo pensar ese concepto límite. El concepto límite es el punto, punto aristotélico que niega Aristóteles, que tenga realidad material, eso es absolutamente simple, no tiene dimensión, no tiene ser, no tiene ni siquiera realidad, claro, pero vas a ver que hay nada. Pero ese punto, ese punto, ni siquiera requiere espacio, puede estar. Claro, por eso, ese punto no sería una parte física del continuo, no es un punto en el sentido geométrico. Pero yo digo que en el espacio, en el plano de los conceptos del pensamiento, puedes pensar conceptos límite, que son absolutamente simples, el concepto del punto matemático. Sí, en el sentido, en el sentido de que Aristóteles niega su realidad. Eso, sí. Aristóteles dice, el punto no puede ser, no se puede articular una realidad sobre eso, ni sobre la suma de puntos, ni sobre superficies, pues Aristóteles niega eso, contra Platón, ¿no? Vas a ver que es muy interesante en la discusión, lo que aquí, no en la segunda edición, se dice de todos físicos, partes físicas, realmente lo que se quiere decir es... Habla de físico, ¿eh? Habla de físico, porque habla del continuo, habla del espacio y el tiempo como continuos, y no hay unidades. Yo creo que hay que meter la condición física, porque si te pones en un plano puramente lógico, puedes concepto de estar de punto. La unidad, sobre todo la unidad en abstracto, la unidad en abstracto, pero luego las conexiones, la unidad es unidad como parte posible de muchísimos, todos tienen siempre un cierto... Pero ciertamente, vamos a dejarlo... Sí, luego tú puedes concepto de estar de punto, pero tú puedes concepto de estar de punto y no tiene ninguna determinación. Tiene la determinación de no poder tener ninguna determinación. Ese es el problema. El tema es que el punto no es real, no encontramos puntos, o sea, en la realidad sí que no lo encontramos. Ahí tienes razón, pero existe un espacio trascendental de pensamiento que además es atemporal. Yo creo que es un punto, el punto no se mueve desde el tiempo, no tiene movimiento, no cambia. Yo sobre todo lo veo en el concepto general último de unidad, pero bueno, eso habría que ver con más... Bueno, la unidad es más complicada, ¿no? Sí, pero decir, bueno... Pero tú a cada parte la puedes considerar una, a cada todo lo puedes considerar uno... Claro, es que es eso. Si yo sumo unidades, pues estoy realmente haciendo algo que ya sería analizable dentro, pero yo considero esto como una unidad y puedo sumarla a otras unidades. Pero esos problemas lo vamos a ver de todas maneras, porque el siguiente punto, o sea, primera consideración sumamente curiosa, la dependencia significa sentido y la independencia significa carencia de sentido. Sería al revés, pero a tanta más independencia, tanto menos sentido de alguna manera, que habrá que analizar despacio. Y dicho desde el punto de vista sistemológico, sería como que la condición de posibilidad de la dependencia, o sea, sería como establecerlo a priori, en tanto necesidad. Claro. Es decir, es la condición de posibilidad de esta... Es que ahora no quiero meterme en ese punto porque precisamente parte del análisis sorprendente de Husserl es el hecho de que cuando voy descendiendo hacia lo singular, claro, si ya he hablado de la ilimitación de la razón objetiva, tendré que decir que el principio mismo de individuación es inteligible, no ininteligible. O sea, que las diferencias ínfimas, en realidad, siguen perteneciendo al terreno de lo comprensible, de lo inteligible. Y no hay ninguna diferencia ínfima que sea ya diferencia, como decía Aristóteles, pues, número, aritmo, no de naturaleza ideal. Es el problema entre los socamistas y los... Vamos, más bien entre Dulce Escoto y Santo Tomás. Pero bueno, la cuestión de momento, dejémosla en esta curiosa cuestión de que la dependencia significa más sentido y cuanta más independencia hay, menos se entiende. Pero bueno, la semóncia... ¿Cuanto más dependencia, más sentido? Sí, porque hay más necesidades, más relaciones y, por tanto, hay la capacidad de un análisis más rico. Realmente sí. De todos modos, mientras no veamos los ejemplos concretos, las tesis así tan generales, son un poquito temibles, pero bueno, no exageradamente temibles. Le pregunta de Francisco Parra. Y el todo mismo... Todo mismo en su totalidad, que él no pretende pensar, Husser, ¿sería él mismo un separado concreto o sería un infinito? Claro, sería un concreto lleno de partes dependientes. Ese concreto, precisamente, tiene la dificultad de que habría que pensarlo como incapaz de ser metido en ningún todo, lo cual plantea un problema muy parecido de ininteligibilidad que el que plantea el simple que ni siquiera puede ser parte de nada. Bueno, Husser esos temas los reúlle aquí. Francamente, se queda en un nivel como intermedio. Bueno, el siguiente lugar muy interesante, ya tenemos unas líneas más abajo, no quiero saltarlo porque, además, muy recientemente Pilar Fernández Veintes ha discutido en virtud de ciertas cosas que hacía Víctor Tirado ya en su tesis esta cuestión aquí. Aquí mismo, más abajo. Ah, bueno, es que ahí te has pasado la primera investigación. Esta es la primera, el tercer capítulo. Sí, uno pasa a la tercera investigación. Ah, a la tercera investigación. Introducción de la tercera investigación. Esta dice, bueno, el lugar sistemático para discutir la diferencia entre concreto y abstracto, entre independiente y dependiente, es la teoría pura apriórica de los objetos como tales. en la que se trata las relaciones ya dice algo que pertenecen a la categoría objeto, objeto como objeto, relaciones entre todo y parte y uno podría decir pues si es todo y parte a lo mejor no necesitamos ya la siguiente, sujeto y propiedad. Y luego, partes o propiedades coordinadas, etc. La discusión es interesante porque sujeto, propiedad es lo que Kant y Aristóteles han considerado siempre como en el fondo de todos estos asuntos. Es decir, una ontología posible es la ontología que habla de la sustancia y los accidentes que inieren en la sustancia. Otra ontología completamente, bueno, no completamente diferente pero en la que lo importante no es el sujeto del soporte de la sustancia y la inherencia de los accidentes, Kant y Aristóteles consideran que eso es absolutamente fundamental, sino más bien la coordinación de partes en un todo. Es decir, se podría hacer una teoría ontológica que solo fuera una mereología, no una teoría de la sustancia y el accidente. entonces, la cuestión es difícil de decidir, ¿no? Porque aquí Husserl dice todo y parte sujeto y propiedad como si eso fuera otra posibilidad distinta que precisamente él parece no explorar aquí. La cosa no es baladí, tiene una observación de Víctor que no ha dado lugar a que en el último libro de Pilar aparezca la discusión sobre cómo Zubiri quiso hacer, como de costumbre en Zubiri, ahora que no está Diana todavía no puedo meter con Zubiri sin mucho respeto, quiso hacer una mereología más profunda y más general que la de Husserl, basándose en Husserl y que sobre la esencia es eso precisamente, el reemplazo de la noción de sustancia y la consideración de que la ontología se tiene que hacer como una especie de mereología suficientemente amplia y profunda donde se hable precisamente en vez de sustancia pues de sustantividad, sustantividad abierta, cosas de ese orden que den lugar a que se pueda hablar más blondelianamente o más kirchegardianamente como quiera que sea de libertad, etcétera, etcétera, porque si no el Aristóteles puro y tal, bueno, es que realmente es eso, era un pagano como una casa, vamos, porque vas a meter ahí determinadas nociones que no tienen nada que ver con el paganismo de Aristóteles, no puedes hacerlo, aunque Santo Tomás haga todas las hipótesis ad hoc, que haya que hacer, pero llega un momento en que rebasas la hipótesis ad hoc y ya te has olvidado, bueno, dejemos eso. Aquí, sin embargo, Husserl deja esa cuestión abierta, sujeto y propiedad, y yo creo que eso se debe, pero esto es solo una indicación para que, bueno, vayáis anotándola y a lo mejor se pueda, cuando algo está dentro de un todo, es muy fácil decir, ese todo tiene esa parte, tiene esa propiedad, pero no siempre cabe decir, ese todo es, esto lo sabía perfectamente Aristóteles, cuando dice que el accidente en realidad no es una parte, no se le puede trasladar parte, al principio del tratado de las categorías justo Aristóteles trata de la imposibilidad de convertir en una pura meteorología la teoría en donde hay sustancia y accidente, una cosa es realmente apasionante, posiblemente Jusser lo que hace es esto, es decir, hombre, hay veces en que el hecho de que cierto contenido, como él dice, cierta parte esté en un todo, caracteriza a ese todo de tal manera que se puede decir de él que es lo que esa parte le añade o le proporciona, pero no siempre ocurre así, por tanto, mi idea sería, esto es meterse en camisa a 11 varas y como siempre de ser los otros 6 más 4, 10, fuéramos 500 estudiando la ontología final, mi idea es más bien que aquí Jusser no está diciendo que vea él una diferencia fuerte y clara como Aristóteles por un lado Zubir y en el lado contrario entre todo y parte sujeto y propiedad sino que más bien seguramente piensa en la posibilidad de establecer una meteorología tan amplia que realmente la relación entre sujeto y propiedad sea un caso de esa meteorología de alguna manera pero ciertamente claro, yo puedo decir ese jersey es rojo vale, de acuerdo, sí, porque tiene y ahí habría que ver la diferencia que a veces él intenta hacer pero no, aquí técnicamente nota, propiedad, no sé qué, Meshach, Merkmal, cosas que él diferencia aquí, luego se hizo esto mucho mejor en experiencia y juicio incluso en lógica formal y transgén por sobre todo en experiencia y juicio Jusser trata más esta cuestión complicada cuando yo analizo algo allí hay un contenido el contenido está ahí pero decir del todo qué es eso uno hay que tener cuidado no sólo porque haya géneros, especies, diferencias propios y accidentes no sólo pero tiene que ver claro con el árbol de Porfirio y las dificultades que vamos a ver que aquí se tocan sobre ese asunto de manera discreta bueno estamos por tanto a gran distancia de Levinas es un asunto completamente como terrorífico desde el punto de vista ontológico pero probablemente del todo también necesario porque yo diría bueno esto de la ilimitación de la razón objetiva vamos a ponerle muchos muchos en fin comillas sin signos de interrogación signos de admiración también pero más de interrogación que de admiración pero bueno yo soy un poco ya aspersiano como sabéis entonces pues a mí esto no me parece convincente pero bueno dejando eso a un lado luego entramos en este en este nuevo asunto ya hemos dicho dependencia y sentido van de la mano independencia y carencia de sentido van de la mano y por otra parte aquí Husser deja abierta la posibilidad probablemente desde el punto de la vista de la mereología de que en la ontología que para hablar también bueno pues de sujeto y propiedades en realidad es todo y parte es lo que va a funcionar siempre pero el lenguaje no permite normalmente que porque una cosa sea una parte del todo del todo se pueda predicar esa cosa esa parte como si fuera un accidente es decir que entre la inherencia de los accidentes y el modo en que las partes pertenecen al todo hay diferencias hay diferencias que hay que analizar que tienen muchas que ver con la vieja clasificación de las categorías aristotélicas una cualidad una relación una cantidad y en eso se mete poco relativamente aquí Husser bueno bien pasamos entonces al al parágrafo primero me tendré que ir perdona me tendré que ir a las 8 tú has podido llegar cuando has podido y a las 8 en punto tengo que salir corriendo bien aquí hay una cuestión realmente interesante cuando veis que se dice en general vamos a ver vamos a empezar por lo más a ver compuesto y simple objetos compuestos y simples con miembros y sin miembros la distinción que aquí se hace es puramente brentaniana y procede absolutamente de Aristóteles pero es muy interesante porque hay objetos sin miembros y que sin embargo sería exagerado decir que son objetos simples vamos a ver el texto fundamental si me paso demasiado que realmente hay que mantener separados los dos pares de conceptos que hemos distinguido objetos simples y compuestos objetos con miembros y sin miembros es cosa que enseña por ejemplo la relación entre momentos intuitivos que corresponde a la relación aristotélica entre género y especie ya la dice bastante ignorante de la historia en la terminología de brentano la relación entre partes lógicas o sea las partes lógicas no son miembros de un todo pero si hay partes lógicas tampoco puedo decir que el objeto en cuestión sea absolutamente simple lo que es es un objeto sin miembros pero no un objeto completamente simple ¿qué son las partes lógicas? las partes lógicas son el ejemplo lo dice aquí por ejemplo el género y la especie una cosa cualquiera pertenece a un género pero necesariamente para pertenecer a ese género tiene que pertenecer a una especie del género si yo digo de esa cosa el género digo una verdad si digo su especie digo una verdad el género y la especie están en ella realmente son lo mismo no me acuerdo cuando estaba aquí Juan de Santo Tomás y aquí el doctor Palacios esto era otra cosa solo hay aquí psicología en fin cosas más superfluas que la ontología realmente pero bueno pero esa era una cuestión fundamental claro entre el género y la especie no hay una diferencia real pero tampoco hay una diferencia de razón raciocinante no son no es ente de razón solo esa diferencia es algo más el género se dice de tico en verdad pero solo porque la especie incluso la especie ínfima se dice de tico en verdad por tanto si yo por ejemplo cuando tengo un singular cualquiera le predico pues el árbol de porfirio entero en su línea central digo verdad son partes lógicas ni físicas ni reales ni miembros ni nada por tanto ahí vemos muy claramente otra vez como la absoluta simplicidad es que no hay manera porque sería no caer bajo ningún género no pertenecer ninguna especie si no habría al menos que diferenciar partes lógicas y lo explica si un caso de color determinado por una especie ínfima carece de miembros es simple en el segundo sentido si yo estoy solo con el caso de color pues hombre pues aquí pero es compuesto porque tiene partes lógicas este rojo aquí presente si prescindimos de su extensión espacial no puede articularse en partes disjuntas y sin embargo contiene partes en el abstracto un rojo hay el momento color pero lo que completa el color en rojo no es que se le vincule un nuevo momento ulterior sino que sencillamente el color se especifica en rojo el cual es color pero no es idéntico a color es una explicación más sencilla y más breve que la que daba la escolástica atomista portuguesa de Juan de Santo Tomás pero bueno realmente es así sin haber una distinción física ni real hay sin embargo una complejidad interior esto esto es color si es color es rojo si es este matín de rojo determinado si y si es color es cualidad sí y si es color y es cualidad es realidad sí también partes lógicas solo partes lógicas en principio eso es una distinción sumamente sutil pero que le va a hacer falta a Husserl porque vais a ver si puedo añadir otro detalle más por ir muy deprisa demasiado deprisa quizá hoy cuando hay una relación de dependencia necesaria la necesidad afecta a los singulares que se requieren necesariamente pero les afecta en la medida en que la generalidad vincula sus especies o sus géneros es decir si uno dijera vamos a ver este texto de Husserl donde se localiza la filosofía alemana de esta época y tal no es sino kantiano no es tampoco es ahora se acaba de publicar una traducción de un libro que no tiene mayor interés pero bueno como una recopilación de cosas la filosofía alemana del siglo XIX desde 1850 metida en el pesimismo momento en que Schopenhauer se hace célebre y aquello todo es pesimismo ahora von Hartmann lo han traducido pero siempre sin traducir o más o menos leído y tal es un libro de ensayo más bien pesado porque ¿por qué Schopenhauer es un pesimista? déjeme que lea Schopenhauer de todas maneras eso claro eso que termina Nietzsche que tal que cual este texto no este texto es casi aristotélico casi aristotélico las distinciones que aquí está haciendo son de ese estilo muy bien sé todo lo pesimista que quieras pero si hay una realidad y esa realidad tiene sentido lo tiene porque necesariamente está bajo géneros y especies no puedo eliminar géneros y especies si voy a observar necesidades en las realidades o sea si hay una realidad dependiente de otra esa realidad dependiente tiene que tener una especie y un género y una diferencia ínfima lo que tú quieras tiene que tener partes lógicas porque las leyes generales no vinculan directamente a los singulares los vinculan por sus especies o por sus géneros de manera que yo cuando empezaron a decir escolástico no sé qué y se remontaba no tal claro sí porque esto es reintroducir los géneros y las especies las partes lógicas las diferencias ínfimas irremediablemente a mí me resulta sumamente estimulante porque estoy un poco en la posición de Juan Antonio vamos a en lo que hace a la fenomenología cuanta más objetividad y tal mejor luego después está la filosofía existencial que es muy superior y la cuestión de la alteridad y todas estas son muy superiores pero también hay que analizar la realidad si queréis mundanal a subjetiva por lo menos una subjetiva en esta clase de términos y pasarse sin esto pues bueno no es ser un filósofo es ser un diletante interesante en fin pero no es ser un filósofo nos hemos metido con su iri alabándolo pero ya he dicho bueno es que precisamente he dicho el nuevo libro de Pilar lo han sacado con muchas ratas la verdad estos son muy descuidados porque San Dama son una cosa en fin y hay ratas para parar entre Pilar que también puede que sea descuidado y San Dama es muy descuidado pero bueno de ese libro es que la primera discusión es esta a través de la idea que fue Víctor y que realmente la sacó adelante que Zubir y lo que se basa sobre la esencia mucho más en la tercera investigación que en ninguna clase de aristotilismo y por ahí parte Pilar de eso y yo digo pues sí mira que aquí hay una enveriología que reemplaza una teoría de la sustancia y el accidente o por lo menos en gran medida porque bueno por ahí hemos empezado o sea que que conste que hemos alabado a Jubiri le hemos criticado porque no dice de donde sale yo tengo que ser vito pero si esto es veriología y lo que vale pero eso en fin defecto de español no citamos a nadie yo tampoco cada vez no, pues sí cito pero no pongo notas bueno no sé no sé cómo bien así que aquí tenemos la reintroducción solo estoy aludiendo a temas que tendremos que ver bueno hoy todavía nos queda media hora hasta que me tenga yo que marchar a hacer una cosa completamente distinta de este hincho más cruel espero que no comporte mi dimisión pero en fin pasar de todo de aquí a la red de la noche pero aquí veis lo que resulta extraordinariamente sorprendente en el tratamiento que hace Jusser de estos temas claro que hay incluso si me olvido ahora otra vez de lo de la ilimitación de la razón objetiva que está en la primera investigación y que es fundamental y claro Jusser luego ya veía esa pieza y decía bueno hagamos otra edición del libro pero bueno ahí está la pieza aun si prescindimos de eso y pasamos a este asunto os recuerdo de nuevo si hay necesidad de alguna clase esa necesidad afecta a singulares respecto de singulares pero claro el singular a la vez es contingencia y eso habrá que mantenerlo de una manera muy muy fuerte entonces una vinculación que parece contingente en eso se basa toda la filosofía empirista todas las vinculaciones son contingentes no me diga usted cuando voy a mirarlo mejor me doy cuenta de que es contradictorio sostener que todas las vinculaciones son solo contingentes incluso por esa cuestión que esto sí está en los lógicos medievales y que es fundamental y a mí esto sí claro desde los 45 años que entré aquí es que los modos se dicen todos según la necesidad si es contingente es necesariamente contingente entonces algo extraordinariamente expresivo es para mí es una cosa así si esto es contingente es necesariamente contingente bueno pero en cualquier caso el análisis puede mostrar no solo valiéndose de las paradojas que llevan a la autodisolución del empirismo sino también de la observación de los casos individuales del análisis luego ciertamente se va a necesitar una pieza que se llamará variación eidética abstracción que me queráis no tengo este caso singular pero es que cuando como ahora tiene justo si pienso en que todo lo que rodea a esto desapareciera dejara de ser y tal y cual sin embargo veo que estas dos realidades se exigen mutuamente sea cual sea el contexto en el que estén o no se exigen si el contexto variaba de todo bueno es decir aquí sin decirlo para poder abstraer hacia géneros y especies se utiliza ciertamente la fantasía y la fantasía en la variación eidética si no tuviéramos esa clase en nuestro repertorio antropológico si no gozáramos de fantasía no podríamos saber nada sobre géneros especies y necesidades la fantasía no nos muestra las necesidades pero es condición de posibilidad para que las distingamos Marc de Rishir distingue entre fantasía e imaginación de un modo muy interesante pero ahora que bueno Pablo no está conectado no podrá pero bueno habrá que verlo vamos a llamar a eso en general simplemente si queréis fantasía de momento así como canta hablado de imaginación si es que realmente la 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 diferencia es difícil ver si hay alguna la normalmente atribuimos a la fantasía pues la capacidad de ir a casos que no hayamos visto no hayamos experimentado mientras que la imaginación es más bien la presentación de lo ausente en tanto que ausente esto es la presentación de lo que no ha habido nunca también es ausente bueno da un poco igual para estos efectos porque además Husserl no utiliza ninguna ninguna palabra para esta cuestión pero es realmente sensacional y eso no se puede olvidar afortunadamente Levinas no es nominalista aunque hace unas cosas muy raras respecto al nominalismo pero en fin lo hace depender de la experiencia de la alteridad una manera curiosísima Levinas no es nominalista porque dice que lo primero que le doy al otro es alguna palabra para describir el mundo para compartir el mundo y que en ese sentido al basarse en eso el lenguaje pues no es nominalismo es verdaderamente no sé se ha sacado de una chistera prodigiosa probablemente realmente es verdad pero es una cosa apasionante hablo para responder a la alteridad con la generosidad bueno ¿qué le doy al otro? lo primero que le doy es un mundo que podamos compartir gracias al lenguaje que tiene pues sus sentidos generales ¿vale? puede ser quien sabe si la variación eidética no puede no empezar más que si hay experiencia de alteridad y la experiencia de alteridad ya sería lo primero que se va por completo fuera de la ilimitación de la razón objetiva está completamente fuera de eso o sea que hablar de ilimitación de la razón objetiva es un compromiso ontológico de muchísimo cuidado y aquí es una combinación muy curiosa entre Bolzano-Leibniz y estas zonas de Brentana que respetan mucho Husser y que realmente son así partes lógicas imprescindibles si no hay géneros y especies de alguna manera reales que no sean más reales que los singulares como decía José yo soy aristotélico no platónico cuidado platónico no fin esto es por eso aquí no en la segunda edición muchas veces dicen género en el sentido aristotélico pues género ¿en qué sentido? hay un género que no sea el sentido aristotélico no hay bueno género en el sentido aristotélico probablemente para querer decir que no se trata de los géneros no existen son solamente como decía Locke pues eso esencias esencias puramente nominales o irreales o sea criterios de clasificación que no tienen ningún significado real ¿no? si fuera así no habría necesidades pero esto tampoco es convertirlos en verdaderas sustancias como el famoso Gilberto Porretano esos textos super super realistas de la edad media que son modélicos de una invicta loca pero en fin que precisamente tienden a eso es decir bueno lo realmente real esto es esto es tan antiguo como la la escuela de Mégara entonces lo realmente real es lo universal o sea lo singular no en fin no y caracterizar lo universal por lo por lo singular es un desastre habría que hacerlo al revés bueno cosas apasionantes pero no disponemos de textos de esas extraordinarias escuelas bien ¿sí? a ver si se escucha no se escucha la tendrás que venir aquí pero habla alto las que son las que son porque son así contingentemente pero a partir de ahí se exigen se exigen ciertas otras configuraciones y se ve tanto que tú lo así ciertas otras configuraciones a la hora de pensar a la hora de pensar por ejemplo las especies de forma filética como al final parece que es muy pretende no sé cuando haya una especie real pues es por eso porque es digamos genéticamente o sea transmitido un tiene que te acerques ¿eh? no pero están reclamando todo eso por ejemplo pues no sé como se pueda pensar en el sentido de ya menos de leyes de legalidades físicas ¿no? que una vez puestas unas condiciones de contorno o ciertas constantes digamos por ejemplo universales ¿no? podrían haber sido otras pero una vez que son las que son permiten unas configuraciones y no permiten otras sí de eso aquí vamos a tener una cosa extraordinariamente interesante que no está en la segunda edición y es no solo la distinción inicial entre necesidades analíticas y necesidades sintéticas que es el principio de lo que tú estás diciendo o sea necesidades digamos contingentes porque existe la carne la piedra el aire pues eso no hay manera de explicarlo son necesidades no, no son necesidades no solo de explicarlos sino de partir de eso si no se los ha dado pero es que Husserl aquí habla de tres niveles en este sentido las necesidades analíticas las necesidades sintéticas y luego más bien para esto que tú estás diciendo las conexiones de alguna manera necesarias pero contingentemente necesarias que se establecen entre realidades mediante el principio de causalidad las leyes causales el que haya cosas y el que se relacionen cosas con cosas las leyes causales no son necesidades sintéticas están en otro nivel y ahí se podría casi aplicar ese sentido de bueno contingencias necesarias si la ley causal funciona entonces a la larga se producirá pues tal variación genética en tal momento y surgirá pero eso supone de alguna manera que serían derivables otra vez si supiésemos todas las construcciones y a las reformas de la interés y quedan en plan en la plaza o en fin pues de ahí podríamos derivar todo pero la apuesta un poco es que no aquí en principio sería que no lo que pasa es que ahí sí se mezcla la cuestión de la ilimitación de la razón objetiva si yo pudiera conocer cosa que el hombre no todas las condiciones en las cuales tiene que funcionar una ley causal o sea como dirá Husserl todas las coexistencias y las sucesiones que pueden entrar dentro del sentido de una ley causal entonces podría de alguna manera casi identificar las leyes causales con necesidades sintéticas al hombre no le va a pasar eso pero es de nuevo la vieja discusión sobre si Leibniz había hablado realmente de dos tipos de necesidad o se reducirían a uno solo es un poco eso pero estamos también diciendo que hay necesidad causal estricta en la naturaleza es un poco el otro bueno pero ya te digo si tú no conoces absolutamente todas las condiciones expresarás las leyes causales como lo dice Husserl en otros lugares fue además mi primer artículo publicado las leyes causales solo son hechos tozudos en el momento tú las conoces de tal manera tampoco profundamente que lo que ves es un hecho tozudo y por eso Ockham y antes Algacel y antes han dicho pero si es que no conocemos las leyes causales no es Hume ni hace falta ser un empirista radical es que no tenemos suficiente conocimiento más que para mediante una idealización muy vaga esto es una ley causal pero ya veremos porque yo en eso no sé nada pero si hicimos figurar el flojisto dentro de las leyes causales en determinado momento y luego lo eliminamos pues se ve que nos habíamos enterado poco de la cuestión eso puede ser yo eso no lo conozco lo suficiente yo prometo que estudiaremos bueno pues ya tenemos un planteamiento bastante fuerte de lo que contiene la tercera investigación por eso el concepto de cosa un concreto muy fuertemente concreto pero nunca plenamente concreto va a ser fundamental porque el que una cosa se haya reunido como tal va a tener muchísimos caracteres contingentes y sin embargo sometidos a leyes causales que no conocemos en toda en toda su profundidad es decir tenemos que ir conociendo empíricamente no tenemos otro camino hay esa ley causal o no la hay pues mira espérate esto dio un salto aquí y se ve que no salvo que esto sea un milagro la ley causal era otra realmente eso va a ser un problema muy característico que también tiene que tener que ver con la estructura con la estructura muy compleja de lo que aquí llama Husser Kost Dink que en realidad es res es decir sustancia como siempre me sucede un poco con esto de las leyes causales Husser también me sucede es que hay leyes causales de esas leyes causales a las que estamos aquí ¿qué sería? entonces cuando se somete a a estudio esa causalidad ¿qué es lo que va antes que la propia causalidad para poder determinar la causalidad? quizá la continuidad se me ocurre es que porque es yo la que cuando me pongo a a tirar un poco de la cuerda la unic el único principio que creo que pueda interceder a la causalidad sería quizá la continuidad por lo menos en su estudio de la aritmética y la algebra parece que lo lleva por ahí y luego también porque de la continuidad sería el único lugar de donde a mí se me ocurre que pudiera derivarse alguna idea de infinitud o de infinitud que también pueda lugar en esta restricción es más bien así como lo hace Husserl es decir las leyes causales para lo que sirve es para establecer futuros mediante la continuidad mediante el carácter continuo del espacio y el tiempo es decir lo único que nos puede servir fenomenológicamente hablando anteriormente a determinar esa posibilidad sería la propia continuidad por delante de la continuidad ya no significa nada yo creo que no eso es lo que él llama aquí precisamente partes físicas lo decíamos antes que es otro término que en la segunda edición pues ya no está pero aquí hay partes lógicas vale hay también partes físicas que son las del continuo y si no cuento con eso no puedo hablar de cosas dingue nos agen dingue y no puedo hablar tampoco de estas conexiones causales que precisamente por las cosas que ahora hemos dicho yo no me atrevería a decir exactamente en qué modo pero por esto Kierkegaard en el único fragmento ontológico que hay en toda su obra dice que allí ha empezado a través de una de una acción libre que si no no hay manera de poder hablar de estas necesidades contingentes que serán las leyes causales que en el principio tiene que haber habido una libertad eso está en el intermedio de las viajas de filosofía famoso el texto que estudian aquí nuestros vecinos y eso habría que verlo con muchísimo cuidado porque según Kierkegaard es absolutamente inevitable terminar en en la causa libre ¿no? por otra parte también Kant de alguna manera lo dice pero luego no le da eso claro validez realidad objetiva ahí sin embargo ese es un problema extraordinario bueno ya veis claro si se pone uno a hacer ontología de repente y sale toda clase de cosas tremendas si desviarlo ya más pero que apunte físico y digamos si estés familiarizados con la paradoja de PR vamos ahí está entonces claro ahí puede haber un sistema o no separable o algo que está relacionado sin haber continuidad vaciana vale continuidad temporal sí tampoco es que lo que hay es un sistema no separable o algo que tiene un tipo de correlación que pues esto tendrás que exponerlo en el sentido de que no violar lo que se llama la facultad relativista pero no claro la física tendrá que salir a la pizarra claro eso es algo que nos encontramos que pasa que se plantea como paradoja como diciendo que es absurdo porque de ahí se derivaría que pasa esto es que luego sabéis lo que sí pasa aunque nos parezca absurdo por eso los que conozcáis eso bien cuando llegue el momento de hablar de la de la cosa y la causalidad dentro de un par de sesiones tenéis que exponerlo pero es verdad que Einstein siempre su gran su gran caballo de batalla fue comerse que la continuidad no 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 funcionara es decir aunque fuera en contra de su propia teoría es decir no 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 incluso le pasa a Plan el plan cuando realizamos cuantos de energía en ese salto le cuesta mucho entender el salto me vale me pica pero me hace violentar la continuidad y esa continuidad por eso digo que al final el científico Einstein la persona que se está planteando a sí mismo esa teoría dice es que va en contra de mi propiedad no puede haber contiguidad de cuantos porque el cuantos es vivo un cuantum cuantos de acción no es cuantos ni de espacio ni de tiempo cuidado con eso cuantos de acción es el concepto entonces existe un universo dinámico donde los cambios son los que son cuánticos pero el espacio puede ser continuo el tiempo puede ser continuo o no o sea el concepto de cuantos dice un cuantum sí sí pero se discrequiza y el cuantum no se mide como opción no como físicamente se mide como opción no se mide ni como espacio ni como tiempo pero pero plan sí que tiene ese momento de decir discretizando la discretización es el mócrito y del mócrito mal entendido porque el mócrito no dijo eso no pero pero es exacto mismo puro es llegar a plantillas elementales es una visión estática el bien con cuantum es totalmente dinámico es acción o sea lo que está con dictada es la acción el universo cambia por cuantos de acción no sé si me explico no por cuantos de plantillas de materia elementales ni por cuantos de tiempo eso se puede opinar que es continuo se puede opinar que es discontinuo se puede opinar lo que quieras pero no dice nada que el concepto de de la teoría cuántica fundamental que es decir un cuantos yo lo que intentaba o sea un poco trasladar en que tal puede haber continuidad espacial y puede haber continuidad temporal pero no continuidad o sea que cuando cambia el espacio y el tiempo cambia por cuantos de acción o sea no no está continuamente cambiando pues el tiempo si pero María hay un momento en que en la elaboración de tu teoría ves que para que la teoría funcione si tú sales de algo que va de manera lineal no funciona tiene que haber saltos en este caso eran saltos de energía paquetes de energía que explicaban yo creo que la constante de Plan es una constante excepción bueno no estoy ahora mismo seguro H creo que está marcando si de acción que es lo que un momento un momento más bien momento es usada es un momento es una cuantificación una discriminación es la magnitud física de acción si pero y en esto si que hay textos en el que el propio Plan se está planteando o sea acción es energía por tiempo energía por tiempo sí pero es que no voy a la magnitud no estoy intentando intentar evidenciar que ese salto cuántico provoque una ruptura en el tejido espacio-tiempo no, no, no ni que esto contradiga la teoría cuántica ni que tenga sentido no lo que quiero decir es que los principios lógicos que le llevan a su o sea que cuando le está afrontando su teoría hay una lógica con la que a la que a la que somete su propia teoría y tanto Einstein por eso declara que yo no juego a los dados y a Plan se le cuestiona y tarda varios años en sacar su teoría porque él entiende que está violentando el principio de la utilidad hay una interpretación atomística que es ladrillo pero sin embargo la teoría general de la utilidad es totalmente continua pero sí, sí por eso es un tipo que no es que en gran escala es continuidad absoluta y la geometría del espacio se curva en un esfuerzo totalmente continuo totalmente absoluto y eso no está facilitado y por tanto hay dos teorías dos teorías incompletas de la realidad pero lo que yo lo que yo intentaba decir no era que yo no tanto iba a analizar la teoría ni la cuántica o sea hay varias teorías cuánticas pero vamos la primera la primera teoría cuántica que es la que parte a partir de Plan ni estaba tampoco intentando meterme con la teoría de la relatividad general sino simplemente que los principios que llevan a que esa teoría pueda desarrollarse obligan a violentar el principio de continuidad y sus propios autores son conscientes de ello no es el espacio porque están en casa no están oyendo nada no hagáis esto no 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 es necesariamente el espacio del tiempo lo que sí es dejando el cambio no es continuidad bueno para esto debéis prepararos yo defiendo yo defiendo eso en mi tesis yo defiendo precisamente que hay un o sea que hay un momento bastante importante que es cuando el principio de continuidad clásico heredado de Aristóteles que es el que veníamos hablando que va quizá por delante del principio de causalidad se viene heredando en casi todas las disciplinas científicas que aplican la lógica por ejemplo durante la escuela decimonónica Euler lleva adelante el principio de continuidad a través de los infinitesimales lo lleva hasta la máxima expresión Newton lo lleva hasta su máxima expresión hasta que no rompes con esa continuidad esa continuidad clásica que es la que tendría que definirte a ver que estamos hablando de lo mismo estamos hablando de lo mismo no estoy hablando de un principio lógico de un principio lógico estoy hablando de lo necesario no de lo contingente estoy hablando de un ámbito matemático de una misión matemática o de una misión física o de una misión física es que no se oye nada si crees que se oye no 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 perdonad tenés la mano de culpa pobres aquí están con cara de póqueros de Juan Francisco pero adelante todos aquí horrorizados hay pregunta de Francisco Pregunta un poco de misericordia yo veo que ahí se dice un poco de misericordia para los que están en casa Hanna Schultz a la que no conozco bueno puedo decirse una cosa incentivo para venir y motivar al profesor pero Hanna Schultz cualquiera sabe dónde está yo no creo que la haya yo esta Francesco es la mujer de Francesco que es Francesco no es claro Hanna no bueno vamos a ver Francisco lo dejamos en su pregunta espera espera cuál es la pregunta de Francisco la relación de la conciencia con las vivencias y perdón si estoy repreguntando de qué tipo sería necesariamente contingente ahí habría que ver precisamente que en una no que caben todas las posibilidades ¿no? la relación de la conciencia con las vivencias en principio es una especie de contingencia pero claro no puede haber conciencia sin vivencias y sin vivencias básicas de determinado tipo y vivencias sobrepuestas de órdenes sucesivos de otros tipos o sea que tendríamos que diferenciar y luego cabe la motivación y cabe probablemente también una causación cuasi física o sea que bueno el siguiente punto que quería yo subrayar es que cuando se pasa al parágrafo 2 la distinción entre contenidos objetos dependientes e independientes Husserl hace aquí una diferencia entre los predicados reales y los predicados no reales luego se refiere a ellos como categoriales vamos solo a poder plantear esta cuestión porque me tendré que ir de golpe tomamos el concepto parte en el sentido más amplio el cual permite llamar parte a todo cuanto es distinguible en un objeto o hablando en modo objetivo está presente en él para esto si es útil claro que el análisis se concentre en lo fenomenológico porque entonces lo que vemos es que las partes que podemos diferenciar fenomenológicamente son reales en el sentido de este texto no son categoriales sino reales mientras que si simplemente nos referimos a objetos en general pues claro encontramos que hay en ellos también en los objetos en general no solo estas partes lógicas de las que antes he hablado sino otras otros predicados aquí pone dos ejemplos existente y algo que un contenido o un objeto sea eso no es una parte real de él habrá que ver exactamente qué y esto es muy importante porque en la sexta investigación lógica se discute sobre el problema del ser más bien en este mismo sentido como si fuera un predicado categorial no un predicado real se está colando de Kant evidentemente pero así lo utiliza o algo es decir que cuando paso del género supremo y me meto en el terreno de lo supra genérico de lo categorial pero sobre todo utilizo el término categorial sin saber eso digamos cuando paso a los trascendentales de alguna manera ya no estoy hablando de partes reales de partes presentes en uno parte es todo lo que el objeto tiene pero lo pone con comillas es el muy ladino como que esto es un uso terrible en sentido real real quiere decir como sabéis fundamentalmente temporal fundamentalmente el objeto en sí por sí o sea abstracción hecha de todas las relaciones en que esté envuelto según esto todo predicado real no relacional designa una parte del objeto sujeto por ejemplo rojo redondo pero no existente algo fenomenológicamente yo puedo encontrar en un contenido de conciencia rojez redondez ya sabemos desde el principio que hay una confusión aquí fundamental bueno una confusión una aproximación entre las cualidades de los objetos y las cualidades de las sensaciones de los objetos eso ya lo vimos en realidad las sensaciones están aquí también tratadas como rojas redondas etc bueno pues en ese sentido claro si hago un análisis fenomenológico no encuentro el predicado ser no es que si ese es desde el principio no es un predicado real es un predicado que se le ocurre utilizar el término categorial para esa clase de predicados esto tiene mucho que ver con los análisis de la filosofía de la aritmética justamente una diferenciación que luego será también la diferenciación entre árboles de porfirio regiones categorías etc y la región formal que no se integra con las otras como siendo simplemente los trascendentales respecto de las otras Husserl no lo piensa así sino piensa en una extraña separación de la región formal que se tiene que reflejar de todas maneras en la manera en que clasificamos digamos árboles de porfirio las regiones reales por todas las partes tiene que haber géneros especies tal 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 pero el ser género en general eso pertenece más bien al algo en general algo en general no es una propiedad real de nada es una que es muy curioso porque esto de algo en general probablemente desde el punto de vista histórico hay una mezcla muy curiosa porque esto del algo en general es la categoría primera del sistema estoico y es muy curioso este reflejo aquí sorprendente que habría que quizá Trendelenburg no sé qué raíz tiene pero el estoicismo precisamente contaba con esto con que sí que hay una especie de categoría de categorías que es ti algo esto y luego se añadía una cualidad que en realidad es la esencia y sobre eso venían las relaciones entonces había una especie de acumulación sobre la base del algo en general aquí hay una extraña vacilación que valería la pena realmente ver bien toda forma real de vinculación como por ejemplo el momento de la configuración espacial vale como una parte propia del todo porque es real es decir porque hay digamos sensibilidad referida a ella el algo no es un objeto sensible la rojez la redondez sí son sensibles tanto en los objetos como en la consideración fenomenológica el término parte no se entiende en el habla habitual en un sentido tan amplio pero bueno y ahora se mete en la cuestión que ya analizaremos necesariamente dentro de 15 días en principio podemos poner de 15 en 15 días si no el calendario lo acordamos Miguel y yo sino que hay una extraña dificultad porque lo de hoy ha sido algo completamente inesperable y bueno no he podido evitarlo que es precisamente como puedes trocear algo y otras realidades que son complejas no las puedes trocear entonces eso que no puedes separar lo que se habría llamado la distinción real la distinción física en la teoría clásica de las distinciones que por desgracia tampoco está aquí recogido boecio etcétera pues no no hay un conocimiento directo de eso pues claro la cuestión es justamente esto que hay partes no despedazables y partes despedazables voy a utilizar el término trozo en vez de fragmento y por lo tanto como en español sería muy fuerte decir destrozo todo pues tendré que introducir la palabra creo que no reconocida troceamiento troceamiento y trozos pero destrozar todo bueno sí es lo que uno hace evidentemente pero destrozar todo es simplemente quitarle una pata a una mesa tampoco es necesariamente destrozar en el sentido castellano del término bueno entonces justo nos quedamos ahí mucha gente diría algo tiene partes cuando es troceable no las tiene cuando no es troceable yo no puedo separar el color de esta superficie más que si intento separarlo llevándome parte de la superficie no puedo de ninguna manera bueno pues este de ninguna manera que sobre todo la variación eidética me muestra yo aquí raspo me he llevado también parte de la podría no no puedes no no puedes no eso es la fantasía quien te lo quien te lo proporciona bueno entonces necesariamente nos paramos aquí y lamento que esta tarde haya sido breve y un poco confusa para los oyentes en cierto modo desesperados que hay por ahí se están hasta saludando entre ellos esto es lastimoso chau